Bienvenidos a este espacio digital dedicado a todos nuestros seguidores de las redes sociales. Tú puedes ser un fan destacado y compartir nuestros mejores contenidos. El soldado colombiano conoce la guerra y aprecia la paz, pues sustenta su actuación en la legitimidad y la defensa de la nación. Numeral, la victoria de todos. Continuamos este recorrido digital en Facebook. En el área rural del municipio de Bolívar, Valle del Cauca, tropas del Ejército Nacional permitieron localizar y destruir de manera controlada dos depósitos ilegales con material de explosivos y municiones que pertenecerían al Gahor Adán Izquierdo. Numeral, nuestras victorias. Numeral, la victoria de todos. Sigamos ahora con lo más trinado en Twitter. Revivamos en imágenes la ceremonia militar en la que se conmemoraron los 40 años del Comando Específico de San Andrés y Providencia, protegiendo la soberanía en la región insular. Numeral, la victoria de todos. Continuamos demostrando nuestro compromiso por Colombia en TikTok. Las Fuerzas Militares de Colombia nos unimos al reto de... Numeral, 22 de pecho de nuestro Ejército Nacional. Numeral, la fuerza del soldado. Numeral, la victoria de todos. Finalizamos este paso por las redes sociales de la Fuerza Militares de Colombia con la nota destacada en YouTube y en nuestros canales aliados, en donde un grupo de talentosos héroes de la patria hacen parte de la banda sinfónica del Batallón de Sanidad del Ejército Nacional. Un espacio que ha servido para sanar heridas físicas y emocionales. Numeral, la victoria de todos. Con la entrada de los sonidos de la trompeta, inician los ensayos de la banda sinfónica del Batallón de Sanidad con el apoyo del Batallón de Policía Militar Número 13. En esta oportunidad, en la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva. Todos reunidos para interpretar distintos géneros. El soldado profesional Valencia lleva la música en la sangre. Chocoano de Nacimiento pone la buena energía y la actitud con el trombón de barra. Un instrumento que se convirtió en su fiel compañero para transmitir emociones y dejar a un lado episodios que marcaron su vida. Te invitamos a ser parte de nuestra comunidad digital. Síguenos en Facebook y YouTube como Fuerza Militares de Colombia. En Instagram y Twitter como arroba fuerzasmilcol. Y en TikTok como fuerzasmilitarescol. Sigan conectados con las historias de nuestros soldados de tierra, mar, río y aire en el informativo Insignia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!